Algo les voy a decir, algo les voy a decir, en un verso muy bonito, que es festival en abril, si llena los requisitos, por eso le pido a Cristo, en una forma sencilla, yo canto de maravilla, y ahora les voy a explicar, lo volvemos a realizar, y quédate maravilla. Se realiza en esta fecha, por el virus que ha llegado, que nos tiene atornado, y que pasó nuestra fiesta, si una madredad perfecta, vuelve lo tradicional, yo diría que es ideal, acerco en la primavera, los calladores esperan, en abril tu festival, los calladores esperan, en abril tu festival, en abril tu festival, en abril tu festival, Si llena la expectativa, la oficina el agua gira, los ojos vayan a par, todo lo pueden notar, en una forma inquisita, yo canto con mi sonrisa, ninguna forma muy seria, mi memoria siempre es bella, la gente se me bonita. Este es un festival loco, lo quisiera repetir, es un placer para mi, el festival lo ha llenado, por eso le quiero tanto, hoy sucede y acontece, que la gente se merece, volvemos a esta linda fiesta, que no solo a 50, se termina en 6 meses, que no solo a 50, se termina en 6 meses, muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. 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 Gracias.